Cielo Cielo, lugar en tus ojos, miro y todo tan lejos, lo que fue, lo que fue. Tiempo perdido entre sombras, la ciudad, demonios que nadie escuchó, y lloran, y lloran. María, en el jardín de caracoles, la muerte trepada en un árbol. La niña, que juega en su pecho, las cosas que nunca se irán. María, trepada en un árbol, la muerte, que juega en su pecho. La niña, el ángel, el río, las cosas que yo ya no sé. María Cielo Cielo, lugar en tus ojos, miro y todo tan lejos, lo que fue, lo que fue. María Camina desnuda Luz Dios escondite Esperanza 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 Gracias por ver el video